qué onda qué tal bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo de mac digital design te saluda mauricio me da mucho gusto que estés por acá hoy quiero compartirte una nueva incorporación que hubo en esto que es la solución de los registros de mordida qué pasaba cuando nosotros cargamos registros de mordida y estamos trabajando con un modelo superior y con un modelo inferior y nuestra mordida estaba mal o hubo un cambio en la mordida y ya en paciente hubo un ajuste entonces nos comentan oye te voy a mandar un nuevo registro de mordida para que para que la adaptes al caso ok al diseño que ya estás trabajando qué pasaba acá cargadas el registro de mordida y como tú ya habías creado las anatomías ya habías delimitado el margen habías creado la base y demás ya estaban en una posición en el espacio guardada ok en una posición 3d entonces tú cargabas el registro de mordida los modelos se movían y ahí había pequeños inconvenientes en donde el modelo iba al registro de mordida y había ciertos problemas que en veces te quedaba por ejemplo el margen por este lado y el modelo por este lado entonces no iba en una relación todos los objetos el único que se desplazaba era el modelo pero las anatomías sobre todo la parte de los márgenes se quedaban y las bases se quedaban en la posición en la posición del escaneo pero cuando tú volvías a adaptar los modelos que pasaba que por ejemplo esta anatomía se quedaba aquí y el modelo al desplazarlo en el registro de mordida sólo se movía el modelo y esto fue una de las soluciones que incorporaron a las nuevas versiones de edsocat esto de por acá te estoy compartiendo edsocat galway en las nuevas versiones de edsocat fue una de las soluciones que le dieron al registro de mordida yo acá exageré yo moví los modelos ok acá yo moví los modelos realmente el modelo original era el modelo superior y el inferior en la oclusión sale en este te voy a mostrar tres pruebas que hice para mostrarte con diferentes tipos de posiciones que realmente edsocat te logra adaptar todos los objetos ok este modelo lo el primer cambio que hice ok este es el la primer prueba que vamos a hacer el primer cambio que hice es que el modelo inferior lo desplace un poquito a la parte inferior inicialmente el modelo original si hacía contacto por acá ok yo lo único que hice es que desplace poquito el modelo inferior hacia la parte inferior bien entonces vamos a hacer la primer prueba como puede observar yo modificar el modelo ok y puedes observar que acá ya está en la parte de las bases ya está delimitado el margen ok ya está ese proceso listo y de incluso ya están las anatomías adaptadas ok claro por acá todavía falta ajuste de diseño no he terminado como tal el diseño pero te quería compartir esta solución ok entonces primer prueba vamos a ir a modo experto yo acá ya estoy situado en modo experto y voy a ingresar a las herramientas en herramientas me voy a ir al apartado añadir y quitar maya bien una vez que estemos en añadir y quitar maya sabemos que por acá podemos seleccionar el tipo de objeto que queremos cargar en este caso vamos a cargar un registro de mordida una nueva malla de registro de mordida que está por acá escaneado de registro de mordida cargar archivo y por acá tengo el modelo del registro de mordida ok nos pregunta si queremos que si este registro de mordida ha sido guardado con relación a los datos escaneados le ponemos que sí realmente no no va a haber diferencia hay veces que sí está guardado en relación a los datos escaneados otras veces no se guarda en relación así que de todos modos cuando no está guardado en relación a los datos escaneados cuando no coincida como por ejemplo aquí no está coincidiendo la relación de los datos entonces nosotros tenemos que alinear ok bien entonces cargamos el registro de mordida y hasta acá todo va igual cuando yo de aceptar me va a aparecer una ventana cierto una ventana que me va a preguntar cómo es que yo quiero cargar el registro de mordida si lo quiero cargar con el primer tipo de función usar el escaneado de la posición de registro de mordida como referencia segunda opción usar la posición de mandíbula como referencia y tercera opción conservar el alineado actual bien vamos a vamos a ver estos tres tipos de escaneo de cómo podemos cargar el registro de mordida en esta ocasión voy a utilizar el primer apartado ok ahorita voy a hacer las otras pruebas este primero utilice el primer apartado bien ok entonces acá ya tenemos los modelos puedes visualizar que el registro de mordida no está en relación entonces hay que registrar los modelos con respecto al nuevo registro de mordida que hemos cargado daremos clic sobre el modelo y aquí nos aparece una nueva función ok esta función aparece a partir de que nosotros cargamos un nuevo registro de mordida un escaneo de registro de mordida nos va a aparecer esta nueva función ok bien un punto muy importante por acá para recordarles los que lo que ya les había explicado en anteriores vídeos para que tú no batalles con la alineación del registro de mordida con el modelo porque sabemos que acá nos aparecen dos columnas cierto estas dos columnas nos permiten realizar una alineación con puntos de referencia puntos que coincidan en el registro de mordida con el modelo fisiológico en este caso el inferior entonces acá nosotros tenemos que elegir puntos que coincidan lo que te recomiendo es que ubiques puntos nítidos que veas tú que realmente coincidan si estás visualizando por ejemplo acá un punto y acá otro y ya la estás pensando como que como que se ve que sí coincide pero se ve que no ya que la estás dudando bríncate ok busca otro punto porque puedes tener problema tienes que fácil detectar y relacionar los puntos que sea un punto nítido por ejemplo ese era un buen punto mira acá este realmente sí tiene relación no es como que genere una duda cierto este sí tiene buena relación entre ambos escaneos bien esa es una identificar el punto de referencia es que sea nítido ok otro tip que te puedo compartir para que se genere una mejor alineación de los modelos es que los modelos si tú tienes el escaneo de registro de mordida así y el modelo así vas a batallar a que se produzca una buena alineación aunque tú hayas seleccionado los puntos de referencia idénticos por ejemplo acá y acá muchas veces edsocat se confunde ok y no logra alinear los modelos correctamente porque no tienes tú determinado un buen una buena relación de posición entre el escaneo de registro de mordida y el modelo fisiológico entonces lo que haces es que edsocat se confunda y no se produzca una alineación satisfactoria va a haber veces que si te lo logre alinear pero tal vez no lo está realizando en un 100% entonces mucho cuidado porque esto del registro de mordida muchas veces es pensado como algo algo sencillo algo que no se le da el valor y la importancia que requiere pero acá muchos de los problemas vienen cuando una restauración ya va a paciente y quedan unas restauraciones muy altas restauraciones con infracontactos que no están contactando no se está produciendo la oclusión que yo estuve trabajando acá claro esto es uno de los tantos factores no quiere decir que sea el único factor sabemos que hay diferentes factores que involucran que una restauración no ajuste bien en paciente pero este es un factor y es uno que sí que provoca este tipo de problemas entonces lo que te recomiendo es que el registro de mordida lo ubiques en la misma posición que el modelo fisiológico seleccionas los puntos y trates de ubicar en la misma posición para que le ayudes a Exocad a que él ya va a tener ubicado la posición de los modelos para que sea más fácil la alineación de estos puntos de referencia ok fíjate el cambio que hubo ahorita batalló incluso lo inclinó ok hizo una inclinación del modelo del registro de mordida acá ya fue más fácil la alineación va mucho cuidado por acá entonces aquí fíjate ya hemos registrado el modelo inferior cierto ya está alineado a mi registro de mordida ok ahora vamos sobre el superior damos clic registro de la arcada y vamos a producir los mismos pasos alinear el modelo fisiológico con respecto al registro de mordida y vamos a seleccionar un punto de referencia que coincida punto nítido ok un punto que sea fácil perceptible recuerda si ya estás dudando en un punto cambia ok cambia de punto de referencia correcto correcto aquí ya tenemos alineado el modelo superior muy bien maxilar superior ya está alineado con respecto al registro de mordida ok y puedes observar que hubo un desplazamiento de los modelos cierto cuando cuando cargué el registro viste que el modelo fue a a ubicarse a la parte del registro de mordida y no sólo fueron los modelos ok también siguieron este desplazamiento las anatomías el delimitado del margen y sobre todo las bases ok todo fue en un mismo movimiento ok se desplazaron todos los objetos visibles esto es de las grandes incorporaciones que hubo en estas nuevas versiones de edsocap antes lo que se hacía es lo que te comento sólo se desplazaban los modelos y se quedaban el margen o las bases en el en la posición original del diseño y bueno acá era un problemón en los que teníamos que hacer adecuaciones o incluso volver a empezar el diseño entonces era invertirle tiempo y bueno que que te digo no te tengo que contar nada seguramente también te pasó bueno esa fue la primer prueba ok seleccioné el primer apartado vamos ahora con otra y con una segunda prueba ahora force esta esta ubicación ya no fue sólo un desplazamiento hacia la parte inferior ya reubique estos modelos y los digamos desacomodé este registro mordida pero ya de una parte muy muy exagerada para ver cómo reacciona edsocap ok claro que así no muerde el paciente ok yo estoy exagerando aquí con el cambio de mordida bien de igual forma nos situamos a modo experto herramientas añadir y quitar malla cargamos nuestro escaneo de registro mordida que lo tengo por acá bien por acá una vez que lo hemos cargado nos va a parecer que si queremos alinear que si el registro mordida ha sido alineado puedes seleccionar sí o no realmente si sabes tú que el modelo está alineado con tus modelos que estás trabajando bueno dale que sí yo generalmente lo doy que sí de todos modos si no está alineado bueno yo lo alineo ok entonces por acá al dar aceptar recuerda va a aparecer esta ventana en la primer prueba seleccionamos este de por acá ahora segunda prueba vamos a seleccionar este el segundo recuadro ok usar la posición de mandíbula como referencia venga pues bien me voy a ir un poquito más rápido esto ya ya les expliqué ya les expliqué como como pueden realizar este delimitado de los puntos de referencia para que no batallen y vamos a ver cómo se comporta Exocad con este segundo una segunda selección del apartado usar posición mandíbula de referencia ok bien tenemos alineado nuestro modelo inferior ahora vamos sobre el superior y fíjate el modelo superior lo que va a hacer es que se va a desplazar al registro de mordida y vamos a ver qué pasa ok ok vamos a ver vamos a seleccionar el mismo punto de la primer prueba otra cosa por acá no digamos no tiene que ser tan preciso la ubicación de la columna superior del registro de mordida con bueno en este caso de la columna del modelo con el registro de mordida digamos que no tienen que ser exacto que coincidan las posiciones pero sí una posición que se le asimile para que Exocad sepa manejarlo y adapte mejor esta alineación sale para te comento para que no no te estreses con con dejarlos exactamente en la misma posición ok no te preocupes con que dejes una posición estable ok ya le ayudas a Exocad a que genere esta alineación va ok entonces segunda prueba fíjate cómo se mueve cómo se mueven estos modelos a una nueva posición de alineación pero no sólo fueron los modelos en esta segunda prueba también se desplazaron las anatomías y las bases así como también claro los márgenes ok entonces segunda prueba completada vamos ahora sobre la tercera prueba y última ok vamos a ir a quitar malla escaneo de registro de mordida cargamos mordida mordida ok y ahora vamos a seleccionar el tercer recuadro no conservar el alineado actual vamos a ver cómo nos va ok registramos marcadas vamos sobre el punto de referencia ok conseguimos el modelo inferior vamos ahora sobre el modelo superior ay perdón le di un ir y guardar venga 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 registro de la arcada ok vamos sobre el mismo punto esto Y conseguimos la alineación. Y fíjate cómo se va a desplazar hacia una nueva posición. Pero en esta tercera prueba también se desplazan las anatomías. Y las bases. Y claro, el delimitado de las preparaciones. Fíjate cómo la oclusión ya está correcta en la tercera prueba. En la segunda prueba. Y en la primera prueba. Entonces, como te comento. Esta es de las grandes ventajas. De las nuevas incorporaciones a estas nuevas actualizaciones de EdsoCAD. Fue la corrección que hizo EdsoCAD. Y le dio una solución. Porque sí es verdad que había un gran problema en esto. De que te mandaban un nuevo registro de mordida. Y muchas veces tenías que hacer unas adaptaciones. O incluso iniciar de nuevo desde cero. Con tu diseño. Cuando ya lo tenías listo. Ok. Entonces, bueno. Por acá te comparto estas tres pruebas. Para que conozcas que en estos tres recuadros. Las nuevas versiones de EdsoCAD. Ya te permite que los objetos. Todos los objetos visibles. Se desplacen hacia la nueva posición. Del escaneo de registro de mordida. Que estás alineando. Bueno. Espero que te haya gustado este video. Si te está gustando este contenido que estamos haciendo. Regálanos un me gusta. Así vamos a saber si lo estamos haciendo bien. O claro. Si lo estamos haciendo mal. Si estamos fallando en algo. También. Ponle manita abajo. Así vamos a saber. Si. Dónde. ¿Cómo se está comportando esto? Digo. Esto lo hago. Lo hago con finalidad de compartirlo a ustedes. Entonces. Acá ustedes son los que dirán. Si les está gustando. O no. El contenido. Ok. Y si te ha gustado. Te está ayudando. Compártelo con tu colega. Compártelo con tu doctor. Con esa persona. Con ese amigo. Aunque no sea amigo. Compártelo para que. Podamos ayudar a más personas. Porque en esta. En este mundo. Dental. En esta profesión. No solo profesión. Ok. En esta. En este ámbito. Personal y profesional. Tenemos. Que ayudarnos entre nosotros. Ok. No hay más que. Nosotros podemos avanzar al triple. O más. Si nos ayudamos. Entre nosotros. Nosotros. Ok. No debe de haber. Esta envidia. No debe de. Existir. Este. Este ego. Para nada. Ok. Tenemos que ayudarnos. Entre nosotros. Si no. Como. Bueno. Por acá me despido. Espero que sigas pasando. Un excelente día. Si tienes dudas. Recuerda. Puedes dejarlo en los comentarios. Y nos estamos viendo. Para el próximo. Video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.